hola que tal mi nombre es angela y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva línea renovada helio esta línea que antes en su presentación ya se había ganado el corazón el corazón de todos los clientes en oriflame incluyéndome y tenía tres aceites esenciales primero tenía el de rosas tenía el de argán y el de bardana pero ahora en su nueva presentación viene con siete preciosos aceites seis que están compactados con el activo que es el golden elixir y uno más en el aceite de día y otro de noche y ya vamos a hablar sobre esto vamos a hablar sobre qué aceites está compuesto qué características tienen y por qué son tan preciosos y por qué también esta línea es tan lujoso en el tratamiento y cuidado de nuestro cabello el primer aceite precioso que vamos a hablar es del aceite de argán este penetra muy profundamente al núcleo del cabello lo que ayuda a que sea una reparación desde adentro hacia afuera otra cosa es que también ayuda a alisar las cutículas y también crea una barrera protectora contra agentes externos el aceite de argán también se llama oro líquido de marruecos este es un árbol que tiene una madera particularmente dura y sus frutos son de sabor amargo los frutos comienzan a salir a partir del año 5 o 6 de vida del árbol y la etapa más productiva es a partir de los 60 años entonces el agricultor tiene que pasar bastante tiempo cuidando este árbol para que de estos frutos en otra cosa que lo hace costoso es que el recojo se hace manualmente y no se fuerza al árbol a que caigan estos frutos cuando los frutos naturalmente se caen por ejemplo son verdes se van cayendo dejan que los animales lo coman por ejemplo las ovejas o los camellos pueden ir comiéndolos pero al momento de que se tornan dorados ya el agricultor comienza a rodear el área a esperar que caigan naturalmente ya que ya han absorbido todos los nutrientes que necesitan luego estos son recogidos a mano y luego de 8 horas de trabajo y se obtienen como 30 kilos de aceite argán eso equivaldría recién a un litro del aceite que se obtiene netamente entonces estos estos frutos van a pasar un prensado luego van a pasar un envasado y se filtran dos o tres veces no porque en cada fruto hay una pepa y esa pepa tiene dos o tres semillas y de esas semillitas se va a sacar el aceite de argán final el segundo aceite es el aceite de tamano este aceite de tamano es rico en ácidos grasos linoleicos y oleicos y también ayuda a crear una barrera que es humectante ahora este aceite de tamano se obtiene del árbol de tamano que es un árbol sagrado y las nueces de por sí no son ricas en aceites lo que sucede es que al momento que maduran éstas se extraen y se secan y cuando ya tienen un cuarto del peso comienzan a tornarse doraditas en ese momento ya comienzan a absorber todos los aceites aromáticos y están bien para poder ser extraídos lo extraen con la técnica de prensado al frío el tercer aceite es el aceite de macadamia este aceite es rico en ácidos grasos que ayudan a nutrir a que tu pelo tenga más brillo y ayudan también hasta al folículo del cabello para que evite lo que tu cabello esté frágil o que se rompa y también ayuda a alisar el cabello para las personas que tienen el cabello ondulado o el cabello enredado les da esa para que esté más lacio y más dos la nuez de macadamia proviene de australia este árbol de por sí dan nueces bastante aceitosas pero lo caro y lujoso es la forma en cómo ellos lo recogen y también como es bien dura en la cáscara de la nuez para separarla de la pulpa de la cáscara entonces lo otro es que también el árbol para que de fruto se tiene que esperar unos 7 a 10 años dependiendo del árbol entonces este aceite se obtiene a través del prensado en frío y también lo lujoso es que lo recogen a mano no todo este proceso es artesanal lo que incrementa el costo de este aceite precioso que también lo tenemos en la línea de oriflín el aceite obtenido es fuertemente dorado y muy aromático y con fuertes notas de nuez el cuarto aceite precioso es el aceite de jojoba el aceite de jojoba es rico en tanto vitaminas como minerales incluyendo la vitamina e y c y también los del grupo b también tiene cobre zinc que nos ayudan a fortalecer nuestro cabello el aceite de jojoba se obtiene del árbol de jojoba que es un árbol verde que no necesita mucho cuidado y tiene unas hojitas plomizas lo van a ver aquí en las imágenes y de aquí de este árbol se puede obtener o sea de cada arbusto se obtienen 5 kilos 5 kilos de aceite porque porque en cada fruto hay una sola nuez ahora este aceite de jojoba es especial porque tiene propiedades de la cera es decir es un aceite pero se comporta como cera y porque es importante porque si tú le añades un 1 o 2 por ciento a otro aceite va a funcionar como preservante natural el quinto aceite es el aceite de girasol este actúa como una crema mentante para nuestro cabello porque es rica en vitamina e y en minerales que nos ayudan a que tengamos un crecimiento sano ahora en hasta el siglo 16 este aceite de girasol no se usaba en europa ya que su tierra natal era de américa del norte pero luego de ver los beneficios que tenía tanto las cosméticas como en el área de alimentos lo comenzaron a utilizar porque era protector de los rayos solares para la piel y también para el cabello y esto es uno de los beneficios que tiene nuestra línea el sexto aceite precioso es el aceite de flores de rosa de damasco este nos ayuda a nutrir profundamente nos ayuda con la elasticidad y que hace que nuestro cabello sea muchísimo más dócil ahora esta aceite el aceite de rosa de damasco solo se cultivan en épocas frías o lluviosas y se cultivan de madrugada ya que el rocío ayuda a que se mantengan más las concentraciones de estos aceites y durante el año solo esto va a durar de 20 a 40 días es por eso es que este aceite también es precioso ahora vamos a ver unas estadísticas de 7 toneladas de pétalos de rosa se extrae un kilo del aceite es decir de 60 mil flores o 2 millones 160 mil pétalos se extrae 30 mililitros del aceite preciado que nosotros tenemos en estas botellas que son de color dorado el shampoo el acondicionador y la mascarilla poseen estos 6 aceites que yo he explicado entonces acá tenemos por ejemplo primero el shampoo el shampoo viene también con su dosificador acá dice open y esto para abrirlo se da se voltea en open esta es una presentación de 250 mililitros acá lo pueden ver y es 50 mililitros más que la versión anterior ahora vamos a ver la textura que tiene este shampoo es de un color blanco nacarado un poco más líquido con un aroma espectacular así lo pueden ver aquí perfecto y por ejemplo tenemos a lo que es el shampoo no remover un poquito esto y vamos a poner el acondicionador este acondicionador viene en 200 mililitros también tiene su dosificador dice open y stop entonces vamos a abrirlo y esto tiene una textura más amarillenta con un aroma más sutil y es de una contextura o una textura más cremosa pero muy muy rica mirenla acá en la cámara muy rica y por último tenemos aquí lo que es la mascarilla no esta mascarilla que acá en la parte de abajo dice 200 mililitros y acá te menciona que tiene seis aceites preciosos entonces vamos a abrirlo viene así viene cerrado sellado ¿no? dorado y tiene esto para poder abrirlo entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo es cremosa la textura mmm precioso este tiene un olor muy parecido al shampoo y vamos a coger una de estas paletas para poder para que ustedes la puedan ver ¿no? acá está es de un es un poquito amarillo y tiene una textura también cremosa entonces estos son los tres primeros productos de la línea helio que contiene estos aceites ahora vamos a hablar también de los dos aceites tanto el aceite de día y el aceite de noche tenemos el aceite de día que es un aceite protector de la línea helio también viene en esta presentación de 50 mililitros lo pueden encontrar en la parte de atrás 50 mililitros y viene con su nombre y acá nos dice que viene con los seis preciosos aceites que les había explicado más uno que es el aceite de marula este es un aceite protector vamos a abrirlo viene con su dosificador y la diferencia también en esta presentación es que la botella es de vidrio la anterior era de plástico entonces nos vamos a aplicar dos gotitas al cabello de dos a tres gotitas dependiendo del largo de tu cabello yo me voy a aplicar dos y la textura es aceitosa y el olor muy parecido al shampoo se nota la delicadeza se nota el lujo en este aceite mira tú te lo frotas y te lo vas a aplicar pero te lo vas a aplicar de aquí hacia abajo de la mitad hacia las puntas entonces tú te lo vas aplicando así a tus puntas frotas y luego no te lavas ahora vamos a hablar de este aceite extra de marula el aceite de marula te ayuda a proteger de agentes externos tu cabello también te ayuda a las personas que tienen cabello seco o tienen cabello dañado o tienen cabello opaco y su fórmula lisa se resbala en el cabello no dejando huellas grasosas en ella el aceite de marula se extrae de un árbol verde grande que tiene frutos parecidos a la ciruela pero se tornan de verde a color amarillo estos se encuentran naturalmente en el territorio de áfrica y se extrae el aceite de cada fruto ahora este aceite de marula se puede utilizar para cualquier tipo de cabello crea una barrera humectante que te nutre y te hidrata desde el núcleo del cabello entonces para las personas que tienen cabello teñido para las personas que han pasado por un tratamiento químico se recomienda altamente este aceite en la versión nocturna del aceite helio este todavía no lo tengo físicamente porque se va a estrenar recién en el catálogo 17 pero aquí te dejo la imagen por lo que he visto en los reviews en otros países también viene en botella de vidrio y cuando lo pones a la luz se cambia a un azul verdoso que dicen que es muy bonito y se los voy a comprobar en una de mis historias qué tal me pareció qué tal fue su textura qué tal fue su olor pero esto también tiene algo especial tiene un séptimo aceite que es diferente al aceite que teníamos de día que les había explicado este tiene el aceite de camellia el aceite de camellia se extrae de la flor de la camellia esta flor es muy adorada en Japón y muy sagrada hasta la dedican versos y todo eso porque es una flor que nos ayuda a nosotros por ejemplo a nutrir e hidratar nuestro cabello desde el núcleo el aceite de camellia es rico en ácidos grasos tanto linoleico como oleico y también en vitaminas A, B y E que nos ayudan a nutrir y a hidratar nuestro cabello ahora no solo tiene esto también tiene fósforo y hierro cualquier producto que se utilice el aceite de camellia ya de por sí lo llaman que es costoso y lujoso ¿saben por qué? porque el efecto que también les da tu cabello de hidratación hidrata al folículo piloso de tu cabello o sea la hidratación y nutrición es tan profunda que va desde adentro hacia afuera y tiene un efecto acumulativo todo eso hace que este aceite que actúa de noche tenga muchísimo más efecto y sea también un producto de lujo el aceite es un aceite transparente un amarillo transparente que cuando tú te lo aplicas igual una o dos gotitas no va a manchar tu almohada ni nada de eso simplemente se queda en el cabello recuerda que la aplicación es igual de la mitad a las puntas y vas a ver que todos estos aceites que yo te he mencionado hasta ahorita van a tener un efecto muy muy genial en tu cabello las distintas propiedades de estos aceites tanto que te nutren, te alizan, te protegen todo esto hace que tú tengas un cabello sano no simplemente tu cabello se tiene que ver bonito sino que también esté sano esté manejable y se vea brilloso recuerden que todos estos aceites trabajan desde adentro hacia afuera y eso es lo que te brinda la línea Helio yo te cuento mi experiencia la versión anterior de Helio yo sabía qué propiedades, qué aceites tenía esta línea pero lamentablemente a mí no me quedaba porque mi cabello se veía sobrenutrido entonces yo rogaba que apenas me llegara mi pedido lo iba a probar para que sí me quedara a mi cabello para que éste se vea bien, se vea liso y veía que también tenía un efecto muy fuerte contra el frizz que ahorita por ejemplo en Lima que es bastante húmeda nos iba a ayudar un montón y gracias a Dios sí sí me quedó muy bien lo que yo sentí es que mi cabello se sentía un poco pesado pero se sentía un pesado nutrido y también cuando me secaba parecía que estuviera planchado que estuviera súper planchado sin necesidad de plancha, sin necesidad de calor ya lo veía bastante recto que es uno de los efectos que a mí me gusta bastante y el olor, el olor es indescriptible es muy rico te hace sentir que estás en un spa lujoso el mismo aceite te hace relajarte te hace sentir muy calmado y muy confortable contigo y el aroma que deja después de la aplicación es indescriptible es buenísimo para mí la verdad es la mejor línea que Oriflame tiene en cuidado del cabello y ahora como pueden ver todos estos aceites que les he descrito cómo se obtienen ya pueden ver qué lujo tiene esta línea Helio así que yo te invito a ti a que pruebes esta línea completa y en el catálogo 17 se va a completar para que tú veas el efecto en tu cabello qué tal te va coméntame y si necesitas cualquier tip por favor dime yo te voy a estar ayudando con el placer más grande adiós adiós